Yo nunca quise tener animales ni mascotas. Perros sí, sí, he sido más de perros, pero no gatos. Hace años mi esposa tuvo que ponerse a estudiar y pasó mucho tiempo en casa, pasaba mucho tiempo sola en casa y ella siempre había querido tener gatos y yo, mi relación con los gatos ha sido muy mala, solo tuve, he tenido dos tratos con gatos y fueron malas experiencias. Una de esas experiencias fue cuando vine a vivir a Madrid y vivía en una habitación alquilada a una familia y el gato era muy malo, era un gato realmente malo, realmente, y estábamos, él y yo estábamos bastante peleados. El gato era vengativo y yo también intentaba devolverle las jugadas. Así que yo no quería gatos, pero un día mi esposa, que la pobre estaba pues haciendo un sacrificio enorme, me dijo que necesitaba tener a un ser vivo en casa. Así que movido por el amor y el cariño, pues dije que sí y fuimos a adoptar un gato. Por cierto, una cosa muy importante, yo creo que los animales no se deben comprar, no se deben vender. Si acaso, si acaso, adoptar. Pero al comprar animales está favoreciendo un tipo de comercio y un tipo de explotación y un tipo de granjas que no respetan mucho a los animales y además pues sigue habiendo animales, gatos, perros, etcétera, que no tienen dueño y que podrían ser perfectamente adoptados. Pero bueno, vivimos en la dictadura de lo estéticamente bonito y de la belleza. Y fue así como fuimos a una asociación que se llama Protección Felina y pedimos, solicitamos adoptar un gato. Yo pensaba que era más rápido, la verdad. Yo pensaba que era simplemente, oye, quiero un gato, me lo llevo, ya está. Pero no. Nos avisaron que había una camada, fuimos a por la camada, pero el gato tiene que pasar una serie de procesos. Por ejemplo, el gato tiene que ser destetado porque la relación con la madre es importante, la leche materna es importante, la socialización con otros gatos es muy importante. Perdón, estoy contándolo mal. Eso fue cuando adoptamos a Curro, que fue el segundo gato. Y así fue como conseguimos a Curro después de un tiempo largo. El primer gato, le estoy contando hacia atrás, el primer gato que adoptamos fue Aika, que no fue una protectora, fue una amiga de mi esposa que lo había encontrado en un coche abandonado. Aika. Esa fue nuestra primera experiencia de adopción felina. Aika, a diferencia de Curro, Aika no era una gata presumiblemente socializada. De hecho, se le nota que la relación con otro gato lo lleva mal. En el caso de Curro, hay que Curro fatal. Se le va muy mal, se le va mal. Y con los otros humanos, bueno, poco a poco se va aprendiendo. En cuanto vi a Aika, pues me enamoré de ella. Me pareció una gata adorable, una gatita lindísima. Pero qué sorpresa fue cuando nos trajimos a Aika a casa y se asustó muchísimo. Para un gato el entorno es muy importante y se pasó casi un día y pico escondida detrás del sofá hasta que poco a poco fue saliendo a comer, etcétera. Y luego pasó otra cosa que le pasa a todos los cachorros. Todos los cachorros están locos. Están locos perdidos. Es como si tuvieran tanta energía que arrancan a correr sin razón. Y a mí me ponía de muy mal humor porque salía a correr, a jugar, veía tus pies moviéndose debajo de la sábana y les atacaba como si fuera una lucha a muerte y te hacía polvo porque un gato tiene garras. Y mordía, mi gata muerde. Mordía, ya no muerde. Y así fue como adoptamos a Aika. Con Curro fue a través de la asociación. En el caso Curro, al ser el segundo gato, pues leímos bastante en internet. Esto de internet es lo malo que tiene, que te pones a leer y te vuelves loco. Y leímos sobre el tema de socializar un gato con otro, la rivalidad entre gatos. Y así fue. Es decir, nosotros seguimos el manual. Tuvimos a Curro aislado en un cuarto diferente. Aika y Curro por debajo de la puerta se olían, se gruñían, metían la patita. Me inventé un juego que era un hilo y entonces cada uno tiraba de un hilo. Y digo, bueno, a lo mejor así se hacen amigos. Luego hacíamos, otra cosa que recomiendan es, después de que el gato estuviera, un gato aislado en un dormitorio y otro gato fuera, pues los intercambiábamos para que fueran oliéndose mutuamente en las cosas, ¿no? Y llegaban, ¿no? Y se ponían a olerlo todo ahí. ¿Quién hay aquí? Aquí no conozco. Luego metes al gato en el transportín para que se vean. Y ahí nos dimos cuenta de que la cosa iba mal. Luego sacabas un poco el transportín y después de olerse, pues se revolcaban. ¡Guau! Un escándalo. Pensábamos que se iban a matar. Y ahora simplemente pues se toleran. Y se llevan bien, se corretean. Me imagino que Curro tiene ganas de jugar, pero Aika no le hace ninguna gracia. Aika, como no es una gata socializada, yo creo que interpreta los juegos de Curro como una agresión. Pero bueno, se toleran, duermen juntos y comen juntos y se cruzan y Aika mira fijamente a Curro así en plan... ¿Qué pasa aquí? Todo este vídeo lo estoy contando porque hace poco un buen amigo, un compañero de blogging y de podcasting, pues él junto con su esposa y sus hijos han perdido a su animal, a su perro, con el que llevaban entre 14 y 10 años juntos. 14 ella, 10 años él. Y bueno, los que me conozcáis sabéis de quién estoy hablando porque habréis visto el vídeo del amigo El Camionero Geek. Y desde aquí aprovecho para mandarle pues todo el cariño del mundo y todo nuestro pesar y todo nuestro amor. La verdad es que solo alguien que ha tenido una mascota sabe lo mucho que se puede llegar a querer a un animal de compañía, lo muchísimo que se puede querer. A lo mejor la gente que va desde fuera, ahora mismo la sociedad está bastante más familiarizada porque tenemos más animalitos en casa, pero a lo mejor alguien que nunca ha tenido un animalito puede pensar que es un poco extraño que alguien sufra tanto por la pérdida de un animal. Pero como decía el amigo Camionero Geek, ahora mismo la pérdida de un animal con el que has convivido tanto tiempo, en las escalas de trauma, y de eso yo sé algo, en las escalas de trauma es equiparable a la pérdida de un ser humano. No soy animalista, no soy un loco chalao, ecologista y defensor de los animales, del proyecto hombre, no. Ya sabéis cuáles son mis ideas, pero por mi vocación donde me dedico a veces a ayudar a otras personas, he estudiado temas de aconsejamiento, de psicología y he visto a gente perder seres humanos, he visto a gente perder animales, he leído estudios y el dolor que alguien siente al perder a un animal es equiparable al que pierdes cuando se muere un ser humano muy cercano. Y es más, como dice Camionero, es posible que se te muera alguien de tu familia pero con el que no has tenido mucho trato y las emociones no sean gran cosa, pero muere el perro con el que tus hijos han nacido y con el que has pasado tantos años y el dolor sea infinitamente mayor que el de un familiar con el que apenas tenías trato. Yo recuerdo hace algunos años estar en un hospital en Madrid acompañando acompañando a una señora de mi iglesia cuyo marido estaba agonizando y a punto de morir por cierto, aquellos que fuméis, cuando decís esa tontería de algo hay que morir, pensáoslo bien porque la muerte de un fumador es espantosa, yo no he visto una cosa igual y he visto cosas muy desagradables. El marido de esta señora era muy fumador, el típico tío que fumaba casi desde adolescente. El fumador, el problema no es que te mueras de cáncer, que ya es chungo, el problema es que te mueras asfixiado y morir ahogado es muy muy feo. Este hombre murió echando la boca hacia atrás, totalmente hacia atrás, como si tuviera un agarrotamiento en el cuello, con la boca totalmente abierta y luchando por respirar. Cuando yo se lo dije a un médico, le digo, parece un pez que ha salido del agua. Dice, el término es el mismo, boquear. Así que chicos, que fumáis, no soy un puritano ni nada de eso, en el sentido de fumar es malo. No, no. A nivel práctico, si queréis libraros de una muerte horrible, no fuméis. A lo mejor te mueres de otra cosa, pero por lo menos no te la has jugado, no te la has trabajado tú. Bueno, todo esto lo que estaba diciendo es porque esta mujer estaba perdiendo a su marido. Era un matrimonio, un matrimonio muy bien amenido, un matrimonio donde el marido era muy bueno con ella, la esposa era muy buena con él, se querían mucho y claro, aquello era desgarrador. Todavía cuando lo cuento se me saltan las lágrimas, pero voy a intentar no llorar, que yo soy muy de llorar. La mujer estaba destrozada, pasaban las horas y el hombre moría y al final pues murió. Días después pude hablar con la viuda, que estaba totalmente destrozada y ella en un momento dado me dijo, Julio, voy a estar siempre así. La frase me pareció desguerradora. Voy a estar siempre así, así de triste, así de hundida. En mi cabeza tenía las respuestas de los libros que he leído y la respuesta fría, la respuesta es no, no siempre vas a estar así. Va a haber un periodo de tiempo, hay una cosa que se llama el duelo y esto lo digo tanto para los que han perdido a alguien querido, alguien amado, un ser humano o a los que han perdido una mascota que, como he dicho, pues es igual de doloroso. Igual, igual. Hay un periodo de fantasías, hay un periodo donde mantienes conversaciones con aquel que murió o donde te imaginas en escenas y son fantasías vívidas, placenteras, pero que luego se vuelven muy amargas. Ese periodo de fantasías tiene a veces lugar en los sueños. Conozco a personas que han perdido a padres, a esposas, esposos y tienen sueños muy vívidos donde tienen conversaciones en las que les dicen cosas que siempre les quisieron decir y nunca les dijeron. Moraleja, si quieres decirle algo a alguien al que amas, no te lo calles. Quieres decirle que la quieres, que lo quieres, lo mucho que te importa o lo muy agradecido que estás, no te lo calles. No te lo calles porque lo vas a lamentar. Después de ese periodo de fantasías hay un periodo de desolación. Bueno, suele estar mezclado con el periodo de fantasías. Desolación, dolor, apatía, falta de fantasía, falta de entusiasmo por nada, melancolía profunda, no hay apetitos, no hay ilusión, estás emocionalmente apático, plano. Pero nunca vas a estar así, aunque parece que dices tú ya el resto mi vida va a ser así porque no tengo alegría. Tras eso hay un periodo donde uno empieza a ilusionarse con pequeñas cosas. Pequeñas cosas como, qué bien, este viernes vamos a salir a cenar juntos o qué bien, yo qué sé, vamos a cambiar de coche. Cualquier tontería, ¿no? Cualquier tontería. Ese preciso momento es el momento en el que uno empieza a recuperarse. Y, bueno, he empezado hablando de animalitos, de las mascotas y de la pérdida que supone ello. En el caso de las mascotas, la gran tragedia que tenemos los humanos es que, a no ser que tengas una tortuga o un loro, si no me equivoco, lo normal es que el humano va a sobrevivir a su mascota. Y lo normal es que esa pérdida pues va a ser más dolorosa para el ser humano. Yo tengo dos gatos y yo a veces pienso, el día que Aika o Kurro ya no estén, es decir, mueran, yo no voy a ser capaz de consolar a mi esposa. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo puedo animarla? Porque sé que para mí va a ser duro, evidentemente, pero para ella va a ser quizá más desolador. Pero quiero terminar con una nota positiva. ¿Vale la pena tener una mascota? Pues ya lo creo que sí. La pregunta sería la misma que si preguntáramos, ¿vale la pena casarse? ¿Vale la pena iniciar una relación? Ya lo creo que sí. Y alguno diría, ¿por qué? ¿Y si luego alguien muere o la relación se rompe o pasa cualquier tragedia? Porque la vida nos enseña que vale la pena amar que nunca amar. Es decir, las personas que nunca aman nunca van a sufrir, pero se van a ir a la tumba vacías, con los bolsillos vacíos y con pocas alegrías auténticas. Yo creo que vale la pena tener una mascota. Para mí tener a Kurro y a Aika es un motivo de gran, gran alegría. Volver a casa, volver de vacaciones, levantarte por las mañanas. Es muy diferente cuando mi esposa y yo estábamos solos y no teníamos la responsabilidad de cuidar de otros. Pero la verdad es que nos da una gran alegría poder tener a estos dos bichitos peludos que a veces son bastante fastidiosos, porque los gatos a veces tienen sus cosas, pero también nos compensan. Yo creo que otra moraleja que podemos sacar de esto es que el amor siempre te da más de lo que tú le das. Amar a alguien o amar a alguien, aunque si alguien sea un alguien mamífero no humano, siempre te da más, siempre recibes más de lo que tú das. Y cuando pase el periodo de duelo, cuando pase el periodo de amargura, de dolor, de tristeza, uno siempre se va a alegrar de haber amado, aunque la pérdida sea enorme. Bueno amigos de Vidas en Red, gracias por ver este vídeo. Un saludo a todos y hasta pronto.